Después de los acontecimientos de Halo 3 se sabe que los Brutes sufrieron el mismo destino que los Angelis, o mejor conocido como los Elites. Así es, se separaron de diferentes facciones provocando entrar en guerra unas con las otras, tal y como lo pudimos ver en Halo 5 con los Elites. Y como consecuencia la población Brute disminuyó drásticamente, pero ¿y si los Brutes regresaran para Halo 5? Soy Samuel Monster y sí, este es probablemente mi video más descabellado, así que comencemos. ¡Suscríbete, pequeños demonios! Halo muy reconocido en inglés, subió un video tratando este mismo tema ya hace bastante tiempo con una idea muy diferente a la cual yo les vengo a plantear hoy, pero sin descartar el hecho de un posible regreso, visto desde su opinión, obviamente. Pero no solo eso, ya que últimamente han surgido varios foros que tratan este mismo tema que yo les voy a mencionar a continuación. Así que esto me hace pensar que no soy el único loco con esta idea en la cabeza. Sin duda uno de los enemigos con los que te llegaste a dar de topes fueron los Brutes, ¿cómo olvidar ese dolor de cabeza principalmente en Halo 2? Y aquí entra mi pregunta, ¿a poco no les encantaría ver nuevos enemigos en Warzone refiriéndonos a la nueva actualización que posteriormente va a llegar que es Tiroteo? Sí, ya se incluyeron nuevas armas, nuevos vehículos y ¿no se les hace un poco obvio o que hace falta que 343 añada nuevos enemigos? Si bien ya sabemos, Tiroteo será la actualización más grande de Halo hasta el momento, dejando en duda que tanto incluyeran en esta actualización que nos pueda sorprender aún más de lo que ya nos han dejado. Porque después de ver la magnum clásica de Halo Combat Evolved, el VR de Halo 2, el Rifle Plasma Brute y las armaduras del equipo Noble, e inclusive añadir el tan aclamado Tiroteo, aún nos piensan sorprender un poco más en esta última actualización. ¿Pero qué será? Lo más lógico me parece que tanto el VR de Halo 2 como el Rifle Plasma ya tenían diseños previos desde el desarrollo de Halo 2 Anniversary, o sea durante el desarrollo de Halo 5. Básicamente Halo 5 se desarrolló casi a la par de Halo 2 Anniversary, entonces no debió ser tan complicado para 343 incluir en Halo 5 los diseños que se obtuvieron en Halo 2 Anniversary, producto de la remasterización de este. Espero darme a entender y no confundirlos mucho. Después de reciclar cosas de Halo 2 Anniversary e incluirlas en Halo 5 sabemos que con Halo 2 Anniversary se hizo una remasterización completa, o sea mapas, armas, vehículos, personajes y brutes. Así es, los brutes también pueden ser reciclados como las cosas ya antes mencionadas, así que si lo vemos del lado de 343 no sería tan difícil incluirlo en Halo 5, ¿por qué? Porque ya tienen los códigos y diseños finalizados, así que nada más sería incluirlos en Halo 5. Así que si 343 hace esto, vaya que sería una gran sorpresa que incluirán a los brutes, se imaginan tener a los Forerunners, a los Elites y ahora a los brutes, combatir a los tres al mismo tiempo en tiroteo, vaya que sería algo bastante, bastante épico. Así que solamente nos queda esperar. Y también otra cosa que me hace pensar el regreso de los brutes es que en esta última actualización incluyeron el rifle de plasma brute, no incluyeron el rifle de plasma elite, sino el brute. Entonces yo quiero creer que 343 está guardando algo choncho para la última actualización gratis que se incluirá en Halo 5 Guardianes, la cual es firefight, o sea tiroteo, pero ojo, recuerden que esto solo es una idea u opinión, no porque yo ande diciendo todo esto significa que a huevo deben regresar los brutes, no, 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 esto solamente es una idea mía. Espero que muchos de ustedes comparten esta misma idea que yo tengo, o tal vez me detachen de loco, no sé, pero yo estoy casi casi seguro de que los brutes podrían regresar. Así que pues para concluir este video me gustaría que participaran en los comentarios acerca de si creen que regresarían los brutes a Warzone, si, no y por qué. Las mejores ideas aparecerán en el siguiente video. Y bueno chavos, nada más por decirles, ha hablado su amigo Monster, espero hayamos compartido estas ideas y también les haya encantado este video. Yo sé que estoy bastante loco para hacer este video, pero bueno. Yo soy su amigo Monster y nos vemos en la próxima. No olviden suscribirse. Adiós. Suscríbanse.